En este 2015, gracias a las lluvias que se han tenido de meses pasados, pues han favorecido bastante tanto en la agricultura como en la ganadería, considerando que en la zona sierra, pues ellos siembran de humedad, ahorita ya tienen la siembra del maíz, y esto en qué va a beneficiar, en que le están ganando tiempo a las heladas y les da la facilidad de poder tener una mejor producción, pero que es también lo importante, que en próximos días, gracias al gobernador Jorge Herrera Caldera, por esa gran sensibilidad que tiene de manejar los tiempos, a la gestión del presidente Esteban Villegas, pues ya se van a entregar la semilla de avena certificada, que otros años lo estamos entregando en julio, pero qué bueno que tenemos estas condiciones en la zona sierra, que ya ahorita pueden sembrar con la humedad que se tiene, les genera el que puedan tener ya ahorita buena producción, y con esta cantidad de semilla, pues se va a beneficiar a 44 comunidades de la zona sierra, más pequeñas propiedades que se tienen, entonces pues estamos trabajando con todos los diferentes apoyos que se han generado, tanto en las dependencias federales, estatales y municipales, entonces el decirle que se le está dando respuesta a la gente del campo. Gracias.